La reforma migratoria Que trabaja y que no miente pues se quiere superar De Victoria a Tamaulipas soy rádico acá en Las Vegas Soy Víctor Manuel Heredia y soy muy trabajador Emigré porque en mi patria superar no se ha podido Y por eso del migrante soy amigo, sí señor Tengo cita aquí en Las Vegas, soy vereado senadores Y también Rosemary Flores me acompaña, sí señor Reconozco, es una dama de corazón altruista Si no está también se extraña a la gran Lidia Litle Hoy le pido al presidente que nos cumpla esa promesa Que no se quede en la mesa y que la ponga a caminar Porque una reforma a fondo es lo que a mí me interesa No me duele la cabeza y no quiero mejorar La grandeza de esta patria al migrante le interesa Que por eso trabajamos en el campo y la ciudad En la pizca de tomates, en los campos de las fresas En los huertos de naranjas, fábricas y restaurant Yo le pido al congreso que nos quite lo ilegales Que nos mire por sus calles como un gran trabajador La verdad ya estoy cansado de vivirme la escondido Y si tengo prestaciones no las he mirado yo Hoy le pido al presidente que nos cumpla esa promesa Que no se quede en la mesa y que la ponga a caminar Porque una reforma a fondo es lo que a mí me interesa No me duele la cabeza y no quiero mejorar Gracias por ver el video